Aumenta el riesgo de cancelación de pensiones en el IMSS, en especial la modalidad 40. De acuerdo con expertos en temas de pensiones, IMSS tiene sistemas de verificación de datos que generan alertas para que se puedan revisar más a fondo y a detalle las solicitudes de pensiones. El experto Armando Galván, que asesora ciudadanos para la obtención de pensiones, indica que el IMSS ha detectado casos en los cuales los mismos trabajadores del instituto pueden tomar dinero de las personas para generar pensiones no fundamentadas. Aprovechándose de sus puestos, estos trabajadores corruptos aplican una generación ficticia de semanas cotizadas dentro de los sistemas del IMSS y aceptando pagos de modalidad 40 que no se hicieron en tiempo y forma, situaciones que el instituto puede detectar con sus sistemas informáticos. Esto se revisa a detalle porque por medio de este tipo de actos ilegales se pueden llegar a generar pensiones muy altas a trabajadores que realmente no cumplían con los requisitos, mismas que resultan ser muy onerosas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Galván afirma que las pensiones que tienen un interés especial de parte del IMSS son las más elevadas, mismas que generalmente fueron obtenidas por medio de la continuación voluntaria del régimen obligatorio, conocidas como modalidad 40. El instituto revisa que los pagos se hayan realizado de manera correcta y se verifica que no se haya recurrido en una simulación de parte de la persona para obtener su vigencia de derechos y poder darse de alta en modalidad 40. Sin embargo, las revisiones también se dan porque el IMSS había estado siendo demandado por muchos derechohabientes quienes les reclamaban que la pensión que se les daba era errónea, lo cual generaba altos costos para el instituto, situación que genera atrasos de hasta seis meses o un año.